Sin embargo, lo que ha sido publicado por Latinus en esta serie de inferencias respecto a presuntas relaciones que beneficiarían en medio de una red de relaciones amplias a amigos del actual presidente de la República, me parece que adolecen, tienen una gran imprecisión por un lado y por otra insisten en algo que forma parte de una cadena de presunto periodismo que se ha venido haciendo desde latinos particularmente, también en mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es el hecho de pretender inferir. El periodismo no está, el periodismo auténtico, el de investigación, no está para suponer, para creer, para inferir, para transferir ciertas cargas de la prueba a otras instancias. Y lo que se ha publicado en este caso en Latinus respecto a Andrés...